qué tal colegas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en donde aprenderemos a modelar una botella de pet similar a esta vamos a poder calcular el contenido de la misma botella así como su rosca vamos a empezar como primer croquis voy a generar en el plano planta un croquis solamente de referencia este croquis de momento va a ser únicamente de construcción voy a establecer estos dos lados iguales porque quiero que sea un cuadrado y vamos a darle la medida que queremos para nuestra botella en este caso yo le voy a poner 60 milímetros este croquis va a ser repito para construcción esta va a ser nuestra referencia vamos a iniciar un nuevo croquis en el plano planta voy a tomar el croquis que ya está generado puedo utilizar los cuatro lados y utilizar la opción de convertir entidades para que el cuadrado se calque por así decirlo vamos a redondear las esquinas en esta ocasión con un radio de 15 voy a redondear las cuatro esquinas de este cuadrado repito con un radio de 15 unidades vamos a comenzar con una extrusión en esta ocasión voy a extruir hacia en dos direcciones no desde plano medio la primera dirección va a ser hasta profundidad especificada vamos a darle 120 milímetros de altura vamos a activar la dirección 2 en esta ocasión la profundidad de esta extrusión 2 o de este segundo lado a extruir va a ser de 30 unidades solidworks nos da esta posibilidad no poder extruir hacia ambos lados con medidas diferentes vamos a aceptar esta operación vamos a continuación a generar un croquis 3D vamos a empezar en la pestaña croquis abrimos el menú de croquis e iniciamos un croquis 3D este croquis me voy a apoyar en los cuatro puntos del cuadrado que tenemos como referencia voy a trazar líneas verticales para no cortar la herramienta voy a dar doble clic afuera y puedo iniciar un nuevo trazo doble clic afuera para no quitar la herramienta repito e iniciamos una nueva línea en esta ocasión estas cuatro líneas van a ser iguales de momento también van a ser para construcción y les vamos a dar una medida de 10 milímetros esto depende de qué tan pronunciadas queremos generar las ondas que van a establecer las estrías por así decirlo de nuestra botella en este mismo croquis 3D voy a seguir utilizando la herramienta de línea y me voy a apoyar ahora en el final de una línea en el punto medio de uno de los lados del cuadrado de referencia y nuevamente a la punta de la línea y así vamos a ir sobre los cuatro lados punto medio y final de la línea punto medio de la referencia y final ya que tenemos esta figura vamos a redondear las esquinas de este objeto de este trazo nuevamente con un radio de 15 voy a redondear las cuatro esquinas superiores le damos desde vista superior nos queda así ¿no? un cuadrado redondeado en la proyección vamos a aceptar ahora vamos a subir el radio a 45 milímetros y vamos a redondear las esquinas inferiores ya tenemos nuestra referencia vamos a salir de este croquis 3D vamos a utilizar la operación de corte barrido en esta ocasión vamos a utilizar un perfil circular y el trayecto del barrido va a ser por supuesto este croquis el diámetro ustedes pueden utilizar el que quieran voy a utilizar yo 5 milímetros de diámetro y voy a aceptar la operación este croquis ya lo podemos también ocultar vamos a redondear esta cara sumida herramienta de redondear vamos a ponerle un radio de 3 y voy a seleccionar esta cara cualquiera de las superficies que quedan hacia adentro para que seleccione toda la cadena aceptamos ya tenemos entonces nuestra primer estría sobre la figura vamos a repetirla con una matriz lineal en esta carta voy a seleccionar cualquiera de las aristas verticales cerca del punto bueno cerca de la parte inferior para que de una vez la dirección me la coloque hacia arriba las operaciones que vamos a repetir en este caso son las últimas dos cortar, barrer y redondeo aquí ya le podemos dar la separación que nosotros queramos y el número de repeticiones que queramos en este caso voy a poner cuatro repeticiones separadas a 30 milímetros ya tenemos más o menos el cuerpo de nuestra botella vamos a redondear ahora la parte inferior en este caso voy a utilizar un radio de 5 voy a seleccionar la cara de abajo para que seleccione todo el borde a continuación voy a generar una cúpula en la parte inferior esta operación ya la hemos utilizado anteriormente en el canal vamos a utilizarla nuevamente en el menú insertar operaciones cúpula seleccionamos la cara recordemos que por defecto esta cúpula la va a intentar hacer hacia abajo vamos a invertir la dirección y en esta ocasión vamos a quitarle la opción de cúpula continua para que lo haga parejo hacia todos lados aceptamos nuevamente con la herramienta de redondeo radio de 5 voy a seleccionar el borde de la operación anterior y aceptamos entonces ya nos queda la base redondeada con su interior también redondeado hacia el interior y lo miramos en corte así nos da vamos a empezar a continuación un trazo en el plano alzado aquí vamos a dibujar el borde que queremos para o más bien la figura el perfil que queremos para la parte de el hombro por así decirlo y el cuello de la botella vamos a dibujar una línea de esta manera y vamos a ponerle medida la medida de alto va a ser de 20 para esta primera línea esta diagonal la voy a acotar a 18 en horizontal y también 18 en vertical también esta pequeña línea vertical la voy a acotar hasta los 18 milímetros voy a redondear estos perfiles primero con un radio de 45 voy a redondear estas curvas más grandes y ahora con un radio de 15 voy a redondear estas curvas más pequeñas este va a ser nuestro perfil ahora voy a reflejar este perfil hacia el otro lado entonces voy a dibujar una línea constructiva desde el punto medio aparente en vertical para definir esta línea por completo este punto y el punto final de hasta arriba de la curva que ya tenemos definida lo establecemos como horizontales todo este trazo lo vamos a reflejar vamos a generar una simetría de entidades con respecto a esta línea constructiva este perfil este mismo trazo lo quiero generar en el plano vista lateral entonces vamos a hacer lo siguiente voy a seleccionar todo esto voy a utilizar la combinación de teclas control c voy a salir del croquis voy a empezar un nuevo croquis en el plano vista lateral yo voy a utilizar control v para pegar el trazo aquí ya está seleccionado entonces voy a utilizar la opción de mover entidades con la opción o los parámetros desde hasta voy a seleccionar el punto final de acá abajo y lo voy a subir hasta acá arriba solamente hay que procurar que este punto y el punto o la línea de abajo sean coincidentes para definirlo rápidamente vamos a utilizar aquí en la herramienta de visualizar eliminar relaciones vamos a utilizar la opción de definir completamente el croquis seleccionamos todo nuevamente y le damos clic en calcular nos va a poner estas cotas que nos van a ayudar a definir rápidamente el croquis y aceptamos como es el mismo bueno no tenemos aquí problemas para darle medidas vamos a salir también de este croquis entonces ya tenemos estos cuatro perfiles en los cuatro lados de nuestra botella vamos a utilizar una geometría de referencia en este caso un plano la primera referencia va a ser el plano plano la segunda referencia va a ser este punto final de hasta arriba para que me establezca un plano a la altura total sobre la altura total aceptamos vamos a utilizar este croquis como digo este plano para generar un nuevo croquis y vamos a dibujar aquí como queremos que termine la botella en este caso por supuesto con un círculo podemos tomar como referencia cualquiera de los puntos finales que nos marca los perfiles vamos a salir de este croquis ya podemos ocultar este plano y vamos a generar a continuación el cierre de la parte superior de la botella en esta ocasión voy a utilizar el comando o la operación de recubrir el primer perfil que voy a utilizar es esta superficie de abajo el siguiente perfil va a ser el círculo de arriba para respetar en esta ocasión la continuidad de la superficie voy a utilizar restricción inicial restricción final en restricción inicial si primero seleccioné la parte de abajo voy a utilizar la opción de tangente a la cara en este caso la cara me la va a tomar como la cara adyacente al perfil que estoy utilizando y en restricción final voy a utilizar normal al perfil es decir a 90 grados de el perfil final aunado a esto voy a utilizar la opción de curvas guía y aquí en las curvas guía voy a seleccionar los cuatro perfiles que generamos alrededor voy a seleccionar el primero me va a salir el Selection Manager en este caso vamos a seleccionar la opción de bucle abierto y aceptamos entonces esto lo vamos a tener que hacer en cada uno de los perfiles seleccionamos bucle abierto aceptar seleccionamos bucle abierto aceptar y el último bucle abierto y aceptar para que se ajuste la continuidad de la superficie a los perfiles que ya tenemos trazados aceptamos la operación entonces ya tenemos aquí la figura base para nuestra botella vamos a generar a continuación el vacío de nuestro volumen vamos a utilizar la operación de vaciado vamos a darle un espesor de un milímetro puede ser menos puede ser más ustedes lo definen activamos vista preliminar y la cara que queremos eliminar en esta ocasión va a ser la de arriba aceptamos ya tenemos entonces ahora sí el cuerpo vacío el cascarón por así decirlo de nuestra botella vamos a introducir el líquido para poder calcular su volumen esta operación también ya la hemos usado anteriormente en otros videos en el canal entonces vamos a utilizar una geometría de referencia un plano la primera referencia va a ser el plano planta y de aquí le vamos a dar una altura podemos utilizar la referencia de equidistancia para seleccionar la altura a la que queremos que llegue nuestro líquido en esta ocasión voy a utilizar 170 milímetros de altura es decir hasta aquí voy a colocar la línea tope de líquido esta botella puede contener lo que ustedes quieran agua leche jugo lo que ustedes quieran vamos a utilizar la operación de intersección en las selecciones primero voy a seleccionar la botella y posteriormente el plano vamos a utilizar la opción de crear regiones internas y vamos a darle clic en intersección vamos a esperar a que calcule esta intersección nos va a dar como resultado dos regiones en este caso la región interna y la región externa en esta ocasión voy a seleccionar la región 2 que es la que me interesa si le dan clic aquí pueden previsualizar que es lo que se está seleccionando y lo que está calculando en realidad vamos a aceptar este plano 2 ya lo podemos también ocultar en la carpeta de sólidos vean que ahorita tenemos dos elementos sólidos intersección 1 que sería el interior e intersección 1 entre paréntesis 2 que sería el cuerpo externo ya podemos calcular este contenido este volumen neto en la pestaña calcular vamos a utilizar la opción de propiedades físicas cuando nosotros activamos esta herramienta lo que va a calcular es el volumen de toda la pieza incluyendo las bueno incluyendo ambos sólidos en esta ocasión voy a quitar de aquí esta selección clic secundario eliminar y solamente voy a seleccionar el cuerpo interno el sólido interno pues aquí ya me está arrojando el dato lo que me interesa en este caso son los milímetros cúbicos me da un resultado de 530 mil 298.27 milímetros cúbicos si lo transformamos a mililitros solamente hay que recorrer el punto tres unidades me daría 530.2.3 aproximadamente mililitros entonces podemos redondear la cantidad podemos decir que nuestra botella puede contener 530 mililitros o bien 500 dependiendo hacia donde lo quieran redondear todavía y todavía tenemos una pequeña tolerancia hacia arriba de la cantidad que puede contener pero al menos nos puede caber 500 mililitros con toda seguridad y todavía tenemos tolerancia para el llenado de nuestra botella entonces podemos decir que esta botella es de medio litro este dato lo podemos anotar podemos imprimir el informe de las propiedades físicas para posteriormente anotarlo y tenerlo en cuenta vamos a activar la vista de sección para terminar la botella en este caso estoy utilizando la sección alzado y podemos trabajar desde aquí vamos a utilizar por supuesto el plano alzado y vamos a generar un croquis en este croquis voy a generar el perfil que quiero para la forma de la boquilla vamos a definirlo esta línea tiene que ser horizontal podemos comenzar a definir todo nuestro perfil de esta manera podemos trabajar sobre la línea o bien dentro de la línea tenemos tolerancia todavía para el contenido de líquido vamos a darle medidas para definir este perfil por completo podemos seleccionar el contorno circular de la tapa y esta esquina para establecer hacer perforación o punto de perforación sobre el plano y vamos a redondear las esquinas voy a utilizar un eje de revolución con una línea constructiva desde el punto medio de esta arista aparente para definirlo podemos utilizar este punto y uno de los puntos finales para hacerlos horizontales y vamos a utilizar el comando revolución de saliente base podemos por último generar redondeos en la parte interna en este caso con un radio de dos voy a redondear primero esta arista nuevamente con la herramienta de redondeo voy a seleccionar esta otra arista de abajo y de una vez esta arista externa para generar el redondeo de la boquilla para colocar la rosca en este caso como no es una rosca exactamente definida para esta figura bueno voy a utilizar o más bien podemos utilizar la herramienta del asistente para taladro en este caso la operación de rosca vamos a aceptar en ese anuncio que nos nada más nos está indicando que las si modificamos las medidas ya no vamos a tener roscas estandarizadas en pocas palabras la ubicación de la rosca voy a utilizar este borde generalmente yo utilizo en condición final hasta la selección la selección va a ser hasta donde quiero que llegue la rosca en este caso el borde inferior en los parámetros de la rosca voy a utilizar en tipo metric tap tamaño estoy utilizando un m80 por punto 4 pueden utilizar la que mejor les parezca y por supuesto vamos a utilizar la opción de extruir rosca para que quede una rosca positiva hacia afuera como no quiero que la rosca llegue o más bien empiece desde hasta arriba en ubicación de la rosca voy a utilizar la opción de equidistancia puedo dejar uno de equidistancia y lo mismo en la condición final vamos a activar la opción de equidistancia esta equidistancia tiene que ser hacia arriba voy a utilizar 1.5 2.5 perdón para que la rosca empiece desde aquí o más bien termine aquí ustedes definen esta parte donde quieren que inicie que tantos queremos la separación en la parte inferior o desde la parte superior voy a aceptar y ya tenemos aquí esta rosca para hacer un poquito más suavizado esta cara que no se vea tan cortada voy a utilizar la herramienta de redondeo con un radio de 5 voy a redondear esta pequeña arista y una vez voy a redondear también la arista final y aceptamos si quieren también podemos redondear estas aristas la arista de la que está pegada junto a la boquilla pero eso ya es decisión personal vamos a hacerlo en este caso con un radio pequeñito vean que tiene que ser un radio bastante pequeño en este caso estoy utilizando 0.5 y mejor lo vamos a bajar un poco más hasta 0.2 listo ya tenemos nuestra botella ya le podríamos asignar materiales si fuera el caso podemos utilizar plástico transparente para la parte externa lo voy a soltar en el sólido y en la parte interna en el contenido si nos vamos a el apartado de orgánico tenemos aquí la opción de líquidos y podemos utilizar algunos líquidos ya sea leche jugo de naranja o lo que ustedes quieran vamos a ponerle zumo de naranja igual al sol ahora bien un pequeño tip aquí cuando nosotros generamos estas aplicaciones de materiales vamos a encontrar este ruido por así decirlo en estas superficies que se entrecruzan entonces para no ver ese ruido podemos escalar el cuerpo interno obviamente si escalamos el cuerpo interno vamos a modificar el volumen entonces lo ideal es primero calcularlo tener el dato anotado y posteriormente podemos escalar el cuerpo interno un poquito nada más para quitarlo o para despegarlo de el interior o de la cara interior del cuerpo sobre todo para este tipo de materiales que son como transparentes nos vamos al menú insertar operaciones y vamos a utilizar la opción de escala en los parámetros de la escala voy a seleccionar el cuerpo interno y vamos a escalarlo muy muy pequeñito a 0.99 repito para despegar solamente tantito el borde de contacto entre las superficies entonces bueno aquí ya tenemos nuestro nuestra visualización que ya se ve sin ruido entonces ya podríamos cambiar el fondo si lo queremos y también aplicarle algunas opciones de visualización muy bien espero que les haya gustado este video que les sea de utilidad no se olviden de suscribirse al canal compartir este video por si conocen a alguien que le pueda interesar que le pueda servir seguirme en mis redes sociales estamos en todas las redes sociales youtube facebook tiktok instagram etc nos vemos en un siguiente video hasta luego colegas y amigos y e y y